Los Stevens Fashion Trends para esta semana presentan muchos colores y nuevas tendencias. Vemos como nuestra primera opción esta camisa semitransparente en color naranja neón cruzada en la parte de atrás. El pantalón en estampado de shakers en blanco y negro con detalle de franja en naranja neón en la basta. Para este look complementamos con unos collares de picos en color negro y dorados esmaltados, unos aretes de botones en negro, una sortija XL y pulseras en color blanco, negro, gris y plateado. Los zapatos son unas pomps cerradas en suede con tacón delgado en color negro. Siguiendo con más colecciones vemos los tan top de rayas que están súper de moda en black and white combinados con estos jeggings en color rojo. El collar que complementa este look es un ético tribal con detalles en dorado, plata, oro rosado con sus aretes a juego. Complementamos este look con un bolso negro en piel con asas y aros en plateados, unas plataformas negras con detalle de tacón de corcho y tela de necken a rayas en color azul. En rayas vemos también esta blusa en chifón de seda con hombros al descubierto, combinado con estos skinny jeans en color amarillo limón, los aretes de Spike esmaltados en color crema y las pulseras variadas de Spike en diferentes tonos, Spike dorados con cristales y en tonalidades bronce. Puedes complementar tu look con este bolso acolchado en color burgundy con asas en color dorado y también un gancho de Spikes en color plateado. En estampados animales vemos los skinny jeans en estampados de leopardo, combinados con este top de seda en color crema con detalle de stots en color dorado. El collar para darle ese toque de color con esferas en color coral y cadenas doradas. Complementamos con unas argollas doradas y una pulsera tipo cough también en dorado. El bolso XL en color naranja con estos torados combina perfecto con este look casual y versátil para el día y las pumps en plataformas de corcho con detalle de tela en color crema. Y en vestidos vemos los vestidos largos a rayas, una de las piezas favoritas de temporada, en tela de suéter, blanco y negro, cruzada en la espalda. Complementamos con este collar de cadenas XL en plateado a juego con sus aretes y pulseras plateadas. Las sandalias en color nude con detalle de cristales en la parte del frente. Recuerda disfrutar del Festival de la Alegría con 30% de descuento en carteras y accesorios del 13 al 23 de junio. Aplica en mercancía seleccionada. Estos fueron los Stevens Fashion Trends para esta semana.